Equipados con cascos, gafas protectoras y escudos artesanales, miles de birmanos se echaron a las calles nuevamente este domingo para protestar contra la junta militar en varias ciudades del país. A pesar de la represión, los manifestantes también celebraron funerales para honrar a los muertos a causa de los disparos de policías y soldados. Muchos de los manifestantes, en su mayoría jóvenes, llevan en la calle más de un mes ya que las primeras protestas comenzaron cinco días después del golpe militar del pasado 1 de febrero. Los manifestantes exigen al ejército que permita la vuelta a la democracia y reconozca los resultados de las elecciones del pasado noviembre, en las que arrasó la Liga Nacional para la Democracia, LND. Este domingo también se celebraron funerales en diversas localidades por los fallecidos por disparos de policías y soldados, incluyendo 38 muertos solo el pasado miércoles. A la lista de víctimas mortales, ahora se suma el nombre de King Mountland, un político de la Liga Nacional para la Democracia, que murió después de ser supuestamente torturado bajo custodia de las autoridades en Rangún, según indicaron fuentes del partido. Por su parte, la Junta Militar continúa con una campaña de desinformación en los medios oficialistas, donde insisten que hubo un fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, aunque fueron validados por observadores internacionales y en la correcta actuación de las fuerzas de seguridad. Además, la Junta Militar lleva semanas cortando cada noche el acceso a Internet como parte de las medidas de represión contra la población, que ha puesto en marcha un movimiento de desobediencia civil contra los uniformados.